El Raco de Buenos Aires es un hotel boutique de gestión familiar situado en un edificio del siglo VI en pleno centro de Buenos Aires. Además, dispone de habitaciones amplias con conexión gratuita a internet. Las habitaciones del Raco de Buenos Aires cuentan con suelo de madera, muebles elegantes y ventanales con vistas panorámicas a los edificios históricos y a las calles empedradas de la ciudad. El hotel boutique Raco de Buenos Aires sirve por las mañanas un desayuno continental en el jardín, disponible por un suplemento. También se ofrece servicio de habitaciones. El hotel se encuentra a solo tres calles de la estación de metro de Castro Barros. La Basílica de San Carlos Borromeo y la Iglesia de Santa Catalina de Siena se encuentran a poca distancia a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.